Siguen haciendo que son ya 25 mil pesos. El Señor que en mí me quiere sin interés. Si me murió, cariño, sin un señor, mi alma y esos ojitos se habrán pierden. Ella no existe, pueda, me desesperé. Cariño que en mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuelo. Si me murió, cariño, mi alma y esos ojitos se habrán pierden. Ay, mi desdicioso soy, por el día sois de ti. Mi basilica, mi cariño, que tengo a ti. Saludo que la gata tiene. Ay, mi desdicioso soy, cuando la escucho hablar. Si me murió, cariño, sin un señor, mi desdicioso se habrán pierden. Mi basilica, mi cariño, que tengo a ti. Si me murió, cariño, que tengo a ti.